me llamó y me dio la querella mira mira qué par de ambulancia tienen los pies ese señor que acaba de llegar bien de pedales yo espero que él me haya traído el vino busca asesoría de traje yo sé a eso que el vino a eso fue que el vino lo tengo desesperado hace años lo tengo desesperado dios donde la vaina Vamos a gozar y a vacilar, que los dos nos gozan, es lo que aún se lleva, que los dos nos gozan, es lo que aún se lleva. Pero si quieres, te invitaron, aunque tú te deje esta vez sencillo, me llen a vencer, no sé de qué, y de espalote pa' que sea un bolillo. Un costal de DJ, un con su pelotón, un gran pelotón. Vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar y a vacilar, que los dos nos gozan, es lo que aún se lleva, que los dos nos gozan, es lo que aún se lleva. Vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar y a vacilar, que los dos nos gozan, es lo que aún se lleva. Buenas tardes de viernes en este programa, es el mismo golpe señores, esta noche recuerden, es la actividad de Albert Menna. Por ahí estaremos, sí, señor Santos. El cumpleaños de Albert Menna. Claro que sí, hermano, esta noche en Dabú, a partir de las 8.39 de la noche, todo el mundo activo a disfrutar de mi cumpleaños. Vaquero. Vaquero. Johnny Ventura. Johnny Ventura. Y Juan Carlos Pichardo. Y Juan Carlos Pichardo. Wow, esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche. Ya lo saben, no se lo pueden perder. Están animando ahí los muchachos Eduardo Santos, Joel López. Yo me imagino, esta noche eso va a ser. Es uno, yo tengo dos cambios, ya vamos por si acaso. Yo me imagino. Ya Dalí me llamó. Dalí, por ti va para allá. Dalí, por ti me llamó y me dijo, ¿estás preparado mentalmente para lo que verás? No, no, vida real. Él fue a Miami, se peló esta mañana y ya está aquí. Él se espera allá y hay un poco de tiempo. Pelota de mañana. Tú te vas a dejar hablar. ¿Y él te dijo, cómo es lo que él te dijo? Me dijo, profesor, prepárese. Dígame si está preparado mentalmente para lo que usted va a ver esta noche. Dios mío. Wow. Oye, pero yo quiero regalar dos parejas. ¿Cómo así? ¿Tú la tienes ahí? Está bien, pero espérate. Vámoselo en un par de minutos. Ok. Pendiente. El que quiera ir a la fiesta esta noche, a la fiesta sensación, ahora mismo aquí en el país, o sea, la fiesta sensación de la temporada. El que quiera ser testigo de los suines, del foteo. Oye, los peloteros ven llamadas. Los peloteros. ¿A mí no me puedo jugar? A mí no. Yo creo que el Fashion Week le va a quedar corto. El Fashion Week, el más dominicano moda, va a ser una especie como de... Yo he recibido más llamadas de peloteros y que Chilo te llena. No te voy a ganar. Que vale. Jochi, tú sabes que yo tengo un doling con esa fiesta. ¿Por qué? Porque a mí y a mi homólogo, Martín Jaina. ¿Qué? Mi homólogo. Homólogo. Dos presidentes no son homólogos, de ambos países. Sí, sí. Y dos comunicadores. Sí, no somos homólogos. ¿Y dos arrancados que son? Ok. ¿Me ayudó? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O sea, dos presidentes son homólogos. Dos arrancados que son homólogos también. Lleva razón. O sea, no lo han invitado a la fiesta. Tenían que poner una mesa de ayudantes de bebida ahí. Sí, exactamente. Sí, a cuarto, aunque sea en el patio. Dios mío. Atrás, en el centro de pie. Aunque no lo escuchen, estamos trabajando con usted. Exactamente, Dios mío. ¿Estamos limpios ya? Ya. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben. Mira, pero mientras tanto, mientras tanto, tengo aquí a dos amigas, está Felicity y tengo a Lara. Ellas vienen desde la Universidad Concordia para el Global, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? Sí, no, la compañía se llama Global University Systems. Ok. Y Concordia es parte de nuestra compañía. Nosotras venimos de Londres. De Londres. ¿De Londres? Ellas han venido de Londres. Londres. Tú eres Lara, ¿verdad? Sí, yo soy Lara. Ella es Lara y ella es Felicity. Sí. ¿Puede saludar al público en inglés? En inglés. Saluda al público en inglés. Ok. Hello, everybody. I'm so happy. Pero, 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 pero. Viva, me gusta. Oh, oh, oh. Ese asentico británico. Esperate, espérate. Okay, everybody, I'm happy to be on Ms. Bogote Dios mío Ella está feliz Ella está, yo la teniendo, la noto Con una felicidad inusitada Siempre Siempre feliz Always happy Always very happy, especially in this country ¿Por qué tú lo machucas heavy? No, no, no Déjame ir al baño No, no te vayas No, no, machucas, no, porque ella viene de Inglaterra ¿Qué información tienes para el público dominicano, por favor? Bueno, nosotros estamos colaborando con diferentes proyectos Con Fundapec y Lamesit Dando nuevas oportunidades para educación superior y de lenguas a los dominicanos Muy bien O sea, la educación ustedes la imparten desde aquí ¿Cómo es el sistema que tienen ustedes? Nosotros tenemos varios programas Uno es con la Universidad de Concordia Donde los estudiantes van Y está especializada en educación Tenemos, somos los quintos Ya viste A niveles Tú has vivido en España, ¿verdad? Lógico Lógico No, 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 no Ya aprendió español en España En España Le metió un españolcito Yo soy española ¿Eres española? Sí Ah, pues ya Haberlo dicho antes Sí Entonces ese es el programa con CUC Ahora mismo Lamesit ha dado varias becas a un grupo de estudiantes Y van a ir en enero, van a estar allí Entonces le damos muchas gracias a esa oportunidad que han podido brindar a los dominicanos Y otro programa que tenemos es el Liverpool Football Club En el que mezclamos, son campamentos de verano Ah, de ahí Manchester Campamentos de verano ¿Manchester? ¿City or United? Manchester I'm Manchester, but ¿City or United? United No Manchester United Ah, ok But We work with Liverpool Football Club So shh Ok, ok La joven está diciendo algo No, 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 sigue Es un campamento de verano para niños de 12 a 17 años Donde pueden aprender inglés y jugar al fútbol Muy bien Entonces, ¿dónde la gente aquí en nuestro país puede conseguir mayor información? En las redes Un portal que ustedes tengan como universidad Para que la gente adquiera mayor información Si quieren obtener información acerca del crédito educativo Pueden ir a Fundapec y le podrán dar más información Tenemos aquí un número de teléfono para los dominicanos Es el 829-947-9637 829-947-9637 Muy bien Bueno, pues yo creo que ahí está la información dada Señor, ¿tenía alguna cosa? No, 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 me parece bien ¿Le pareció bien? J.R. ¿Alguna consideración especial? La combinación de ellas dos es muy interesante Exactamente Muy bien Sobre todo la pronunciación ¿Van a durar varios días aquí en el país? No me gusta No me gusta ¿Ve? ¿Usted va a hacer esta noche? Corréate Una semana más Una semana más ¿Le ha gustado todo aquí en República Dominicana? El sol La plaza La plaza La plaza El ron El ron Sí ¿A usted le da? Yo pienso, oye, que tú No, espérate ¿Usted le da al ron? Do you like the drinking? Chicharrón Chicharrón Sí Bajarta ¿No podemos combinar? Merengue No, 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 espérate ¿Tú baila a bachata? Sí ¿Una bachata? No, 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 no I can't Porque soy británica y no podemos danse Me gusta No, no, come on. Sí, come on, come on. I am rubbish. I'm really bad. In English. No. No. No bailes. You like to sing... Music American, American? No, I... Pop, 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 pop. I like it. I just cannot dance. I like Romeo. Romeo? Sí. Oh, Romeo. Mi corazoncito está de luto. Corrante cada vez. ¿Por qué es el dominicano de que fue una mujer blanca que vuelve loco? Es verdad. Ustedes están locos. Ustedes supieron. No, nosotros no estamos locos. Me está llamando. Me está llamando. Me está llamando. No, no, no. Oye, no lo martinice. No lo martinice. No lo martinice. No lo martinice. No. Muchas gracias. ¿Te ha gustado el programa? Sí. ¿Háblale en inglés? ¿Cómo que te ha gustado? En YouTube. En YouTube. Pregúntale, Eduardo. Que si le ha gustado este programa. Ah, I like it, but I don't understand much. Because I always... Ella dice que a ella le gusta mucho tu risa hoy. Que este show es impresionante. Que siempre nos las traemos. El que está bien, está bien. El inglés sabe quién es duro. El que está bien, señores. El que está bien, no tiene que hablar. La gente entiende. Ella dijo, the old man is the heart. Y soy yo. Me pongo un polo check y le dice, radio produce. Señores, cuando yo hablo inglés, esto no tiene madre. Perdón. Una pregunta que me intriga. El caso de Lara. ¿Tú eres Lara? Lara, Lara. Ella es española. Española. Sí, pero... Que no parece española. No, Lara es española. Ella es española. Ya tú eres Lara. Ella es española. Mi padre es Haití. Mi madre es haití. Mi madre es española. Ok. La combinación. Y su mamá... o sea, tu papá es haitiano y tu mamá es española. Mi madre es española, Dios mío. ¡Española! 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 bueno para mí me gusta más juanluis guerra con saludo mi hermano no 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 mi compadre de verdad mi compadre traduce el amor y la inglesa compadre siempre dice mi compadre y después le pongo la canción y si se aprecha le damos con el beso en la canción el gobierno se pierde primero a maury a maury a maury perdió el orden perdió el orden el libreto acuérdate mencionan a juanluis yo digo es mi compadre lo dudas oye el saludo después del saludo viene el fundazo de la canción si ella no lo cree le ponemos la canción y si se aprecha le ponemos la canción ok entonces si te gusta juanluis guerra si es mi compadre ajá lo dudas si ok oye el saludo hola soy juanluis guerra y le envío un saludo muy afectuoso a mi compadre Jochi Santos yo le dije a Juan Juan le dijo a Pedro Pedro le contó al hermano Luis el hermano Luis le dijo a don Manuel que lo sabe el país lo sabe el país don Manuel se lo dijo a Jochi Santos Jochi le contó todo a Vladimir Vladimir le dijo al tío de Severo el otro no está el otro no está para galletitas cookie and cream esta novela que no tiene fin que no tiene fin a lo humano bueno y a lo bueno malo donde va el porciento de la educación de la educación que cosa para continuar para continuar el tío de Severo se lo dijo a Jochi y a Beatriz Jochi y Beatriz se amaron a Consuelo que no sabe el país que no sabe el país y Consuelo se lo dijo a Chocolate Chocolate le contó todo a Valentín Valentín le dijo a Tito el panadero el otro no está el otro no está para galletitas cookies and cream esta novela que no tiene fin que no tiene fin a lo malo bueno y a lo bueno malo donde va el porciento de la educación de la educación como hacemos brothers me darás la mano cantemos la papa caliente y este lo dice la gente la 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 señores que es de locura esto es la locura definitivamente bueno ya tenemos un video grabado con las chicas que han venido desde la universidad bailando aquí Dios mío de la universidad el que frene con esas dos mujeres la sensación del blog